Y bueno, así fue como se llevó a cabo esta gran final del primer Festival Academias Valle de Guadalupe. Platicamos con los organizadores y nos dice lo siguiente. Este festival nació como adición a la academia y a la liga que ya tenemos aquí en Valle de Guadalupe. La idea fue darle oportunidad a los niños, atraer a las nuevas generaciones al deporte. Así fue como nació. Afortunadamente, en este proyecto se sumó desde el ayuntamiento y algunos otros amigos y practicantes del básquetbol de otros municipios. Y gracias a ello estamos teniendo nuestro primer torneo de academias. Nosotros hicimos una convocatoria mediante Facebook donde se inscribieron seis grupos de las cuales estamos ahorita con Brujos de San Francisco del Rincón y ahorita está también jugando Halcones de Lagos de Moreno. Muy bien, platícanos, ¿qué otros municipios estuvieron participando en estos torneos? Estuvo también involucrado lo que es Jalos, Jalos, Arandas, Lachona y aquí el municipio de Valle de Guadalupe. Uno de los objetivos es fomentar el deporte en categorías inferiores. Después de este primer festival de academias, estamos ahorita ya cabildeando, valga la expresión, con todas las academias de la región. Para este evento vinieron seis academias, pero se nos quedaron en el tintero otras seis academias que quisieron venir. No pudimos invitarlas. Bueno, se les hizo la invitación y las primeras que confirmaron son las que están participando hoy. Estas academias no entraron por falta de infraestructura. Como tú puedes apreciar, tenemos nada más una cancha, pero ya levantó la mano por ahí Arandas, Lagos. Pensamos hacerlo una vez por mes en los respectivos municipios que vayan levantando la mano y vayan diciendo, todo esto va a ser en categorías, ahorita estamos 14 y 15, y a darle apoyo a las categorías que vienen, 9, 10, 11 años que vienen atrás, pisando fuerte, con un buen nivel. Ahorita San Francisco del Rincón y que son el otro equipo de halcones de Lagos de Moreno, que están peleando a la final, pues también tienen categorías. Y es lo que nos interesa ahorita, fomentar el deporte y llevar este deporte ráfaga a toda la región. Todo esto en vista de poder crear a futuro una liga regional. Tenemos por ahí ya hablado con Ademeba Jalisco y con el compañero Andrés Rodríguez, que es de los representantes de Ademeba. Ya tenemos el contacto y las pláticas para irle dando forma y seriedad a este evento, que empiece primero con festivales y luego ya que vaya terminando en una liga regional para fomentar el baloncesto en esta región. ¿Por qué no seguir viendo que vengan visores y empezar a sacar selecciones de la región y que vayan ingresándose a las grandes ligas? Vaya presión regional, estatal y ¿por qué no que se vayan hasta equipos de alto nivel? Los entrenadores de los equipos que se disputaron la final comparten su experiencia de haber participado en este primer festival Academias Valle de Guadalupe. Fíjate, me gustó mucho porque hubo diferentes equipos que no conocíamos, es un ambiente totalmente diferente, es nuestro primer festival y se pretende hacer más seguidos con los equipos participantes. Estoy agradecido bien con el municipio de aquí de Valle por la invitación, igual un reconocimiento también por la organización de parte de la Regidoría de Deportes y más que nada agradecer también a los muchachos por el apoyo. Muy bien, en general platícanos acerca de cómo te sientes con este loro que acabamos de obtener. Fíjate que me siento muy contento porque ahí veo el avance que tienen mis muchachos, entonces acabamos de terminar nuestro torneo aquí en Liga Estudiantil, aquí en el municipio de Lagos de Moreno, de ahí es el equipo, el club de básquetbol de Balcones Lagos de Moreno. Entonces ayer jugamos finales y nos fue muy bien en todas las categorías que tenemos y aquí cerrando nuestro ciclo escolar con estos resultados muy buenos. Este primer festival, primero que nada agradecer la invitación, fue algo que nos encantó, nos gustaría que nos siguieran invitando. Nuestro primer juego que tuvimos fue contra Tepa, fue una convivencia muy bonita. El segundo fue contra la ciudad Sede, que fue de aquí de Valle. Ya la final la tuvimos ahorita contra el equipo de Halcones de Lagos. La verdad, muy buen equipo, excelente equipo, excelente rival, muchas felicidades por ser el campeón. Y nosotros nos llevamos una gran tarea, seguir trabajando para poder el año que viene, siguiente invitación, tratar de llevarnos la victoria. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.